Acá me encuentro con el astrónomo Rodolfo Angeroni, académico de la Universidad de la Serena. Y dígame, ¿el eclipse solar va a ser visto por gran parte de la región de la Serena o va a ser visto desde más regiones de Chile? La franja de totalidad, donde podemos apreciar por completo el disco del Sol ocultado por la Luna, va a ser visto solo en la región de Coquimbo, solo en la parte norte de la región de Coquimbo. Otras regiones del país verán un eclipse parcial, queriendo decir que el Sol no estará completamente ocultado por la Luna, sino en una fracción que será tanto menor, cuanto más lejos de la franja de totalidad estamos. En Santiago, por ejemplo, el eclipse será parcial a un 90% aproximadamente. ¿Cada cuánto tiempo uno puede apreciar este fenómeno natural? En general, los eclipses de Sol como de Luna son fenómenos relativamente frecuentes. Considerando, pero, la exigüidad de la extensión espacial de la totalidad, de la franja de totalidad, en realidad para poder experienciar la misma, o sea, un eclipse de Sol desde el mismo lugar, en promedio hay que esperar como 400 años. Así que tenemos muchísima suerte en tener un eclipse en justo tres días. Dígame, el eclipse solar total que vamos a ver nosotros el próximo martes, ¿va a afectar algún otro efecto climatológico para la región? No, no, en realidad no hay correlación directa, especialmente a largo plazo, entre climatología y fenómenos astronómicos. Lo que sí podríamos percibir, y es una de las particularidades de un eclipse total de Sol, es que durante la oscuridad podemos percibir una leve bajada de la temperatura. Se estima un 2, 3 grados, junto a toda una serie de fenómenos, como la oscuridad, podemos ver estrellas, que hacen la totalidad como un fenómeno, probablemente el fenómeno más espectacular que la naturaleza nos ofrece. Muchas gracias por la entrevista y por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias.